Estamos por aquí por el río buscando peces y mira lo que encontramos. La mamá pato sacando a su polluelos del nido. Ahí están los patitos. Estamos buscando peces por aquí por el río y encontramos la mamá pato sacando a su patito del nido. Poca vez se ve esto aquí, porque estos patos son salvajes. O sea, se crían por aquí solo, por el río. A saber cuántas ratas han comido algunos polluelos de esto. Pero bueno, lo importante es que han salido bastante. Miren qué belleza. Está la madre contenta con sus crías. Esto es lo bueno de la naturaleza. Que hace su trabajo. Ahí está, refugiándose en la madre. Como dije, esto pocas veces se ve. El nido estaba ahí detrás, donde está esos matorrales, ahí donde están todas esas paja. Y han ido saliendo uno a uno. Miren, ¿eh? Estos se le adelantaron a la primavera, aquí en España. Porque por aquí hay bastante pato. Y solo he visto esto con cría. Miren, ahí tenemos otro. Pero no tienen cría allí también. Miren. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí están los polluelos tomando el sol. Una pasada. Y un privilegio ver esto. Bueno, vamos a seguir pescando. A ver si encontramos algunas especies. Por aquí, a ver si no han descubierto algunas especies en Galicia. Y la encontramos nosotros. Bueno, hasta ahora. ¡Hazle. Así. Gracias.